¡Viva! Oh sure Nunca tengo otra en pie Que eso que sea de mi Que sea la verdad de mi Que sea la verdad de mi Tu energía Puedo que no sea lo mejor Puedo que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Lloras de mi corazón, lejos de mi corazón Me apagó mi dolor, lejos de haber un momento Mientras veo como el rato Un invierno es menos hablar, que si no sabrá volver Yo en el día, voy a ver que os vea lo mejor Puede que solo la canta dolor, que en vez de haber un momento Me apagó mi dolor, que en vez de haber un momento Puede que no sea la mejor, puede que solo la canta dolor Quien puede que solo la canta dolor, que en vez de haber un momento Puede que el brazo, el brazo Lloras de mi corazón, al brazo, al brazo, al brazo, al brazo Quien va a ser mi corazón Ahhhhhhh Aaaaaahhh Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!